Bienvenidos a una nueva entrevista, una nueva charla, un nuevo programa de Todes Jugamos. Hoy estamos con Agostina, una amiga, presentadora de ESPN. A vos, bueno, muchísimas gracias por aceptar y por ser bienvenida a esta nueva iniciativa. Hola Ari, ¿cómo te va? Bueno, es un placer, muchas gracias a vos por la invitación. Así que bueno, acá en casa, lista para charlar un ratito. Agostina, este es un programa que lo creamos con la idea de que se vea la otra parte de lo que es un protagonista de Jusco, en este caso vos sos la esposa de Salomar Nelly, el marquero de Tigre, y la idea es ver cómo lo ven los familiares, cómo lo viven ellos también. Bueno, eso es especial porque, bueno, vos sos periodista, además. Me gustaría que me empieces contando un poco cómo es esto de ser periodista, cómo estás en esta nueva etapa, y qué es bien y demás. ¿Cómo tratás de esto de empanarlo con Gonzalo? ¿Tú tienes que ver con él para que no tengas que encontrarlo? Sí, nuestros trabajos están vinculados 100%, porque bueno, yo trabajo en el ámbito del deporte, bueno, Gonzalo es deportista, entonces están cruzados inevitablemente, de hecho nos conocimos también trabajando, yo lo conocí como trabajaba en River, estaba en River también, así que ya desde el inicio está como la relación marcada por el trabajo y por la apreciación de cada uno. Pero bueno, la verdad que él siempre me apoyó un montón, sabe lo importante que es para mí también mi trabajo, en este caso, bueno, en esta nueva etapa también, en ESPN siempre me tiró para adelante y mira los programas cuando puede, a veces no los mira porque no, bueno, quizás está haciendo otra cosa, pero la verdad que tratamos de, cuando estamos acá en casa, de no meter el trabajo tampoco tanto de cada uno, aunque es inevitable porque prendemos la tele, vemos un partido, comentamos algunas cosas, pero de abrir un poco la cabeza, porque si no estás como todo el día, ¿viste? Muy monotemático con las mismas, hablando de las mismas circunstancias los dos, entonces tratamos de que no sea tanto lo mismo, que no sea todo tanto fútbol ni tanto deporte, pero bueno, es obvio, en un momento se cruzan y está buenísimo, para mí está bueno que así sea, porque sé que siempre tengo a alguien en quien apoyarme y que me entiende también. Agor, recién decías que lo conociste en River, más allá de lo que todos conocemos, de lo que todo el mundo sabe, que vos hacías notas y demás, pero también, ¿cómo fue un poco eso cuando empezaron la relación? Bueno, éramos re chicos además, porque bueno, yo empecé a trabajar en River re chica, tenía 19 años, él creo que tenía 20, 21 en ese momento, él tiene un año más que yo, un olímpico más, entonces, sí, fue medio raro, yo también como que, viste, miraba un poco de reojo, yo tampoco venía del palo del periodismo deportivo, digamos, yo había estudiado periodismo general, la licenciatura en periodismo, empecé, siempre me gustaron los deportes y el fútbol, pero empecé a trabajar en deportes, empecé a trabajar en un club, en un club grande como River, y estaba como ese prejuicio de los jugadores de fútbol, viste, sobre todo, bueno, mi mamá, no se te ocurra salir con nadie, no acepto salir con nadie, qué sé yo, y bueno, pero después uno entiende que son cosas, o sea, funcionó como pudo no haber funcionado, y es lo que pasa, ¿no? Los médicos quizás se casan con los médicos, un abogado conoce a una abogada en un estudio jurídico, y bueno, es parte de la vorágine de la vida que uno tiene, así que nos conocimos en el club de una manera súper natural, por Facebook, en su momento se usaba Facebook, y me escribió, empezamos a hablar, y un día salimos y de ahí no nos separamos más, o sea, fue muy simple, pero bueno, como siempre digo, salió bien, como no pudo no haber salido bien, y bueno, en ese caso hubiera sido también una anécdota para contar. Agos, si vos tuvieras que sacarte de la parte de periodista y hablar como esposa de Gonzalo, ¿cuál fue el momento más difícil de la carrera de él, y que vos sentiste lo que es importante? Y tuvo momentos muy difíciles, porque también el puesto de arquero es un puesto particular, que tiene momentos, siempre lo dicen todos los arqueros, ¿no? Que tienen momentos, son más los malos que los buenos, lamentablemente, y por eso los buenos los tienen que disfrutar el doble, o tratar de sacarle el fútbol lo máximo que se pueda. La familia está para eso, para sufrir un poco con ellos, porque las cosas que le pasaron a Gonzalo, seguramente le pasaron a un montón de otros jugadores, tener que atravesar momentos muy injustos, de situaciones que, bueno, se exceden, lamentablemente, cosas que no podés elegir, que no manejas vos, así que, pero bueno, es parte del fútbol, y también pasa en otras profesiones, en cualquier ámbito de la vida, en el fútbol quizás se acentúan un poco más, y ahí, bueno, está la familia como para avancar, y para decir, bueno, dale, dale para adelante, que las cosas van a salir en algún momento. Ya, te voy a ayudar un poquito con la respuesta, cosa que habla más de mí, pero bueno, yo, con ser una amiga, lo voy a hacer. Sé que uno, cuando va a entrevistar a alguien, más o menos investiga, y ve, a ver por dónde puede ir, y demás. Y yo vi que ustedes remarcan mucho el momento que Gonzalo gana, la última copa que gana Gonzalo, en la final contra Boca, y ustedes como que se los ven muy emocionados a los dos, en todas las cosas que pude ver y en las cosas que pude leer. ¿Ese fue, digamos, el momento más feliz de él, políticamente hablando? Sí, hasta ahora sí, porque la verdad que, bueno, y siempre remarcamos lo mismo, porque, sinceramente, él, la verdad que gracias a Dios, siempre tuvo clubes, siempre tuvo buenos equipos, no siempre tuvo la posibilidad de jugar, pero también porque, bueno, en los equipos donde estaba, había buenos arqueros que estaban jugando, y también es un puesto en el que, bueno, es difícil, si hay un titular, no hay por qué sacarlo, en este caso, bueno, le pasa ahí la obra en ti, y bueno, son cosas que pasan en todos los equipos, ¿no? Entonces es como que cuando decís, bueno, vale la pena, ¿no? Ser buena persona, ser profesional, darle para adelante, no bajar los brazos ante las injusticias, porque yo creo que para mí fue como el mayor ejemplo de superación, y decir, bueno, me pueden poner todos los palos en la rueda que quieran, que yo voy a salir adelante, y voy a ir por lo que quiero, y voy a demostrar todo lo que puedo dar. Por eso para nosotros fue como tan emblemático ese momento, porque también, bueno, es como una manera de demostrarnos a nosotros mismos, y también para los demás, ¿no? De decir, bueno, mira, puedo pasar por todas estas situaciones feas, pero no voy a bajar los brazos, porque yo sé que en algún momento las cosas van a terminar, nada, como con un final feliz, ¿no? Como que, bueno, a veces los buenos también pueden ganar. Sí, vos sabés que es la última vez que hago con un chico a Gonzalo, al menos por ahora, y lo quería remarcar, es cuando yo lo conocí a Gonzalo, yo tenía un trato de, bueno, me podés salir en una nota, podés salir en esto, podés salir en la otra, pero cuando lo conocí a él, vi a un chico muy tranquilo, extremadamente tranquilo, fue como que sos un poco, como de ser así, más chiquita. Eso es como que ahí, digamos, se pone un poquito más calma, ¿no? Sí, 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 él en este momento está diciendo, bueno, sí, el fútbol tiene sus cosas, bueno, yo soy como un poco más efusiva para todo, y como que me pongo más nerviosa por todo, y sufro, ¿viste? Bueno, somos bastante diferentes. Él se toma como todo, cuando me pasa a mí algo que me pone nerviosa, yo vengo como toda así, y él como, bueno, tranquila, ¿viste? A mí me ayuda porque bajo un montón, y yo creo que en el fondo a mí lo ayuda a él porque, bueno, dale, le digo, como que le doy un poco de marija, pero bueno, está bueno que sea así también, y me parece que su personalidad se fue esforzando con el fútbol, desde chico, él hizo inferiores y también, creo que siempre cuenta lo mismo, que no jugó hasta sexta, de sexta, bueno, le fue re bien y subió a reserva en un año, entonces es como, como todos, creo yo siempre, me parece que el fútbol está muy inflado con lo que nos pasa en la vida, y todas las situaciones y las circunstancias que uno va atravesando te van haciendo fuerte y te van como moldeando y haciéndote la personalidad, y me parece que en este caso es completamente así. Vamos, varias oportunidades de escuchar que tanto él como vos son muy creyentes, como que se apoyan mucho en la fe, ¿no? O sea, eso es una base muy importante de la familia, diría. Sí, sí, nosotros somos muy creyentes, muy místicos, no sé si místicos es la palabra, pero como que tratamos de ponerle mucha fe a todo, y en todos los aspectos de la vida también, y ha sido un pilar fundamental también la fe, gracias a Dios compartimos y tenemos un montón de cosas en común en ese sentido, entonces está bueno, creemos un montón y siempre pedimos y agradecemos, pedimos y agradecemos, y bueno, así funciona un poco, ¿no? A vos, vos siempre quisiste ser lo que sos, que es una gran conductora, bueno, actualmente estás muy bien, descubrí una perlita tuya buscando información, que fuiste a un programa de Reynarri y participaste como si nada hubiese pasado, y nada, ya como sin miedo a las cámaras y demás, ¿vos ya estabas segura que eso era lo tuyo? Sí, ahí era muy chiquitita y, bueno, había nenas que también eran un poco más extrovertidas que yo, yo era como dentro de todo, viste, como que me encantaba, pero bueno, se miraba un poco todo de reojo, tenía tres años, pero después volví a los cinco a participar y, bueno, nada, había ganado, creé una muñeca, pero después con el paso del tiempo, sí, me fui convirtiendo en, nada, la de la reunión siempre, bueno, de mi familia, bueno, va a vos, que yo sé que va a charlar con todo el mundo, que no va a tener problemas para socializar y, no puedo estar callada, así que, nada, yo te puedo charlar con alguien en la fila del súper, en la fila de la cremisería, en cualquier lado, pero bueno, sí, es parte de la personalidad, y bueno, a diferencia de Gonzalo, que te haces como un poco más tranqui, más callado, viste, somos como bastante marcadas, las personalidades diferentes, en ese sentido. En su momento, Gonzalo era un arquero de River, y vos recién estabas empezando, y ahora, digamos, vos sos una de las conductoras más importantes que tiene y es que ten, y por ahí tenés más exposición de él. ¿Esto cómo lo manejás? ¿O vos llegás a tu casa y eso queda afuera? ¿Cómo es? Sí, sí, nosotros tenemos eso, que fuimos creciendo juntos, en realidad, en nuestras profesiones, nos conocemos desde muy chicos, estamos desde muy chicos, y la verdad que estuvo bueno eso, porque pudimos transitar el camino con el otro, inclusive estando, no sé, a la distancia, Gonzalo en el interior, y yo acá, y dentro de todo, la verdad que lo pudimos llevar siempre bien, por eso digo que, bueno, la verdad que agradezco estar con una persona así, o estoy la verdad contenta de estar con una persona que me entiende, que me apoya, y que sabe lo importante que es para mí también, y por su profesión, porque, bueno, en el ambiente del fútbol, un montón de los ambientes, ¿no? Digamos, no me quiero posar solamente en los futbolistas, pero quizás decir, no, bueno, mirá, yo me voy a caer, y vos te venís conmigo porque estamos juntos, y si no, nos separamos, qué sé yo, puede pasar. Y en mi caso, bueno, Gonzalo me conoce, sabe cómo soy, yo lo conozco, sé cómo es, y hay como mucha confianza con eso, y, bueno, obviamente que para mí fue importante eso, poder haber crecido juntos, y al saber lo que a nosotros nos ha costado todo, uno sabe y valora, ¿no? Lo que el otro tiene y lo que el otro hace, por eso también tratamos de darle para adelante, y ninguno quiere meterse ni cortar la carrera del otro. Ah, vos contame hasta donde vos quieras, porque uno, obviamente, de los hijos, cuenta lo que es el selfie, en los videos que yo vi se la ve traviesa y demás, para ella debe ser difícil, porque ve al papá y a la mamá, porque, bueno, ahora eventualmente no, porque el fútbol no está parado, pero, ¿cómo es ella? ¿Es crítica con mamá periodista? ¿Es crítica con papá jugador? ¿O para ella está todo bien? Para mí lo entiende mucho todavía, bueno, Nelky tiene cuatro, o sea, entiende todo y sabe todo, pero no le da mucha bola, de hecho una vez, este año, creo que fue el año pasado, el año pasado, cuando Tigre estaba todavía en primero, estaba jugando la Copa de la Superliga, me acuerdo en ese semestre, se había quedado Delfi con mi mamá, a mí me tocaba trabajar y nos reíamos, porque mi mamá tenía una tele con el noticiero que estaba en ese momento, y en la otra tele estaba mi papá viendo el partido de Tigre, como que estábamos saliendo al mismo tiempo, ¿viste? Y Delfi ni bola, que estaba jugando con su esposa, no, 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 y menos cuando estoy yo, cuando estoy yo menos que menos, quizás si lo ve a Gonza en un partido, dice, papá, mira cómo va el partido, y después, nada, se va, no, no le da mucha bola, a todo eso. Agos, ¿en qué momento vos sentís, ahora vamos a ver un poco acá, hablar de apoyo con mi mujer, ¿en qué momento vos, de toda la carrera de Gonzalo, sentís que fuiste más importante? Porque si bien sos chispita y demás, me imagino que en algún momento servirás de apoyo para eso, todos volvemos, cuando volvemos a nuestras casas, tenemos el apoyo de los seres humanos. ¿en qué momento de la carrera de Gonzalo, vos decís, bueno, en ese momento yo fui clave? Bueno, cuando él estuvo en Huracán, tuvo momentos complicados, y justo coincidió con el embarazo, yo estaba embarazada en ese momento, y era difícil, así que quizás, también fue bueno para mí, estar atravesando ese estado, porque estaba un poco más tranquila, y un poco más sensible, y nada, la verdad que para mí ese momento fue, yo creo, desde mi punto de vista, no sé, quizás él te dice que no, que hubo otros, pero hubo una época en Huracán que fue muy complicada, porque no jugaba, y porque la verdad que se hacía difícil, y nada, yo trataba de decirle, bueno, dale, hay que darle para adelante, todo va a estar bien, sos joven, las cosas te van a dar, esa época, para mí, particularmente, desde mi visión, fue difícil, y creo que para él fue importante también, que desde estuviera en camino, y saber, bueno, este se pudo despejar un poco, como pensando en las otras cosas de la vida, digamos, no sé qué hubiera pasado en ese momento, si yo no hubiera estado embarazada, o si no hubiera tenido como esa motivación en la cabeza, de saber que faltaba poco para que no sea su hija, entonces, desde ese lado, me parece que el periodo del embarazo, fue particular, porque coincidió justo con un momento medio complicado. A vos, nosotros, todos jugamos, siempre hablamos con los entrevistados, y tenemos una frase que es, se juega como se, Gonzalo, juega como vive, o vive como se juega, como vos, si la llamas. Sí, 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 totalmente, o sea, él dentro de la cancha, parece que es, primero que da todo, y como lo da también acá en casa, en ese sentido, es como súper colaborador, y es una persona con la que siempre se puede contar, es buen compañero, dentro de la cancha, y fuera de la cancha también, así que, es muy querido, y eso a mí me genera mucho orgullo también, que lo quieran, todas las personas que lo conocen, en el ambiente del fútbol, todo el mundo se conoce, y no vas a escuchar a una sola persona, que te hable mal de él, eso habla muy bien de él, dentro y fuera de la cancha, y en todo sentido, o sea, es una persona respetuosa, él nunca se va a meter en un problema, nada, tiene su personalidad, obviamente, que la tiene que tener, pero, pero bueno, sí, es como tranquilo, ordenado, disciplinado, responsable, entonces, bueno, me parece que sí, que son características que aplican para él, en un partido, y también, fuera de la cancha, con la familia, con los amigos, con los compañeros. A vos, como así, vos tratás de hacer, un apoyo para él, y también, en algún momento, de su trayectoria, como periodista, porque obviamente, no naciste en la pantalla de ESPN, o sea, obviamente, barrera. Ahora la pregunta es, Luis Ebert, ¿en qué momento él fue importante para vos? Sí, muchas veces, la verdad que, que fue muy, muy importante, porque, hemos tenido también momentos difíciles que atravesar, y días duros, y situaciones, complicadas, y, que quizás, bueno, obviamente, no se saben, pero han pasado, y, y siempre, siempre estuvo, y ponía el hombro, y me escuchaba, y me calmaba, por suerte, todas las cosas, para mí, es muy importante eso, que él, me baja un poco, a tierra, me baja un poco las revoluciones, y, y, bueno, hace que pueda, como ver las cosas de otra forma, así que sí, me ha ayudado un montón, inclusive, a, a, a tomar decisiones, en su momento, cuando yo decidí irme de arriba, que fue una decisión difícil, porque yo tenía muchos años en el club, y era como el momento de, decir, doy el salto, pero bueno, también me desprendo de, 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 de mi primer trabajo, y de todo lo que envolvía, ¿no?, a ese lugar para mí, entonces, también fue, fue muy importante el apoyo, fue mutuo. Agos, te voy a contar algo que me pasa a mí, y creo que nos pasa a todos, uno a veces en el trabajo, tuvo un buen día, le fue bien y demás, y llegás a tu casa, y te mostrás con el que estés, andá, a, a hacer X cosas, hoy te toca ir a hacer tal cosa, te toca, ir a buscar a los chicos, y demás, y todo, esto suele pasar, recordás algunas situaciones, que hayan pasado, y, o, fácilmente dejaste el trabajo en casa, entonces, después viene el noticiero, salió maravilloso, y llegaste a casa, y, o sea, ¿cómo haces para pasar? Cuando llegás a casa, ¿fácil ser Agustina mamá, o te cuesta? No, me cuesta un montón, me cuesta un montón, o sea, como que no, me cuesta mucho desprenderme del trabajo, y de las cosas, o sea, como que no puedo, me cuesta estar como, sin mirar la tele, sin, no sé, sin estar como, conectada, con todo lo que me rodea, me cuesta un montón, entonces, sí, bueno, ella me conoce, y sabe que estoy así, y llego, y capaz que llego enchufada con algo, y le hablo, le hablo, le hablo, y bueno, él me escucha, y a veces, nada, llega él de un partido, y llega fastidioso, porque perdieron, y bueno, yo también trato de no hablar, pero bueno, sí, a los dos nos pasa, igual, como a todos, me parece, a mí particularmente, me cuesta un montón, desenchufarme del trabajo, es como que, él ya está acostumbrado, y me conoce, pero, como que soy media adicta, a las cosas del trabajo, y no puedo, me cuesta mucho, incluso estoy con Delphi jugando, y también, como que, viste, tengo la tele prendida, y voy mirando, y qué sé yo, pero bueno, ya está, en algún momento, no sé, no creo que cambies, a esta altura. Vamos, hay algo que, yo creo que, es difícil preguntarte eso a vos, porque, triunfaste en algo que te gusta, y siempre pensaste que es el, pero, sentí que hay algo que, que vos, o sea, no puedas hacer, justamente por la relación, con la pareja, que es Gonzalo, que se dedica al fútbol, voy a poner un ejemplo, para, si Gonzalo pierde, o gana, la vida de ustedes, cambia en algo, me pone un partido. sí, cambia. Sí, para mí cambia, cambia, pero simplemente, obviamente, por, por la situación, bueno, particularmente ahora Tigre, que está, bueno, no se sabe qué va a pasar, cómo se va a definir, pero bueno, cuando todo iba normal, que estaba peleando por el ascenso, obviamente, había partidos difíciles, y bueno, era como tratar de decir, bueno, inclusive ya ha pasado con su cumpleaños, y bueno, nada, si ganamos, vamos a tomar algo, si pierde, no, porque le pasa a todos también, no da que andar saliendo, cuando perdiste, todo fácil, está todo bien, y buena onda, pero cuando se pierde, es complicado, y también, por ellos mismos, me parece que no tienen tampoco mucho ánimo, como para salir, y hacer, o por lo menos a la mayoría, supongo que le debe pasar, entonces, bueno, sí, influye un montón, lo que pasa en los partidos, en la vida familiar, influye un montón, dentro de todo, le dura un tiempito, y después se le pasa, no es que no te abra, ni nada, yo lo respeto, obvio, pero influye un montón en todo, te voy a hacer una pregunta, y te voy a pedir, que por un momento, te olvides que es por periodista, alguna vez, ¿te enojaste con alguna crítica, que hicieron a él, que era asesiva, que era un sistema de mal humor, ¿te pasó esto en algún momento? Sí, 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 me ha pasado, me pasa bastante, por eso yo trato de, en mi lugar, de no ser dura, y de no ser crítica, y, porque yo entiendo, que atrás de todo, lo que la gente ve, que piensan muchas veces, que bueno, que son 11, 22 tipos que entran a la cancha, que lo sacan de una, de un frasquito, entran a la cancha, y después del partido, vuelve a un frasquito, y ahí terminó, o sea, hay un montón de cosas, detrás de cada uno, hay historias, hay un día mejor que otro, día peor, les pasan cosas, y, y me pone, a veces, con Gonza me pasa, y me pasa a veces, con otros jugadores, que me caen bien, y que me da bronca, que los critiquen, digo, dale, o sea, no lo puedo entender, como la hazaña, ¿viste? como a veces veo cosas, que son como, ensañamiento, y eso me, digo, uno como periodista, tiene la facultad, de poder opinar, de poder, a mí me pasa, en el estudio como Gonzalo, che, mirá, esto, salió mejor acá, mejor allá, o días mejores, días peores, pero, hay veces en que hay mucha violencia, como mucha cosa fea, negativa, entonces, ahí sí me da bronca. Yo me quedé con esto, y me gustaría, que se pueda recordar en esto, porque también creo que es un poco, el corazón, que queremos dejar en este, es feo, en definitiva, que estés con un cumpleaños, a ser, superitado a un resultado. Es que uno trata, de ponerse en el lugar del hincha, y de entender un poco, la pasión, y que a veces, bueno, se pone como mucho peso emocional, sobre los jugadores, ¿no? Como se pone, el positivo, y quizás en Diosa, cuando las cosas van bien, y cuando, nada, un delantero hace un montón de goles, y después, no sé, cuando a un jugador le va muy bien, estamos en un extremo, y cuando las cosas no van tan bien, estamos en el otro extremo. Y la verdad que es, es muy complicado, es complejo, porque cómo le explicas a una persona, que detrás de esa persona, hay también una familia, hay amigos, o él mismo, digamos, no sé, yo creo que ellas ya en algún punto, están como medio imbonizados, y saben, digamos, se bancan las, las escuteadas, por decirlo mal y pronto, en la cancha, y están súper acostumbrados, escupidas, y un montón de cosas violentas. ¿Cómo que se naturalizó esto, no? O sea, si ganás, yo creo que incluso hasta muchos, los jugadores, se han naturalizado. Si ganás, yo puedo salir, y si pierdo, no. De hecho, pasa a veces cuando uno cierra una nota, y la nota está supeditada al resultado. Si gano, puedo salir a hablar. Al resultado, pasa un montón. Si está todo bien, hablamos, y está todo mal, no hablamos. Y digamos, ¿por qué? Si es un juego, y bueno, se puede ganar, se puede perder, digamos, no, no, mientras se haga con, sé, puede pasar, pueden pasar un montón de cosas, digamos, como nos pasa a nosotros en nuestro trabajo, que tenés, a vos te sale mejor un programa, porque no sé, justo ese día estabas iluminado, y las cosas se, los planetas se alinearon, y las cosas salieron bien, y se laburó bien, y hay días en que las cosas no andan todo bien, y bueno, no por eso vas a ser peor, o, digamos, pero bueno, uno trata de entenderlo, y ya como que sabemos que es parte de la idiosincrasia del fútbol en todo el mundo, y es muy difícil de cambiar, y medio que también la familia lo tiene asumido, y se sabe que bueno, cuando las cosas van bien, vamos a la cancha, cuando las cosas no van bien, la familia no va a la cancha, porque te vas a pelear, entonces es como bueno, parte del, parte del juego, a vos ahora por ahí sos un poco más conocida, la gente por ahí te ve por la calle, y te reconoce, lo que te pasó, cuando no eres tan reconocida, y la gente por ahí no sabía bien quién era, de estar en la cancha, y que alguien haga algún comentario sobre Gonzalo, y demás, y vos de estar presente ahí, y decirlo, si me ha pasado, me ha pasado, estando embarazada, una vez también, que dije nunca más, porque nada, estaba, ese partido estaba re bien, estaba todo bien, iban empatando, qué sé yo, nada, la verdad que digo, tenés que escuchar gente que hace comentarios, y bueno, yo soy como también bastante, me cuesta mucho, te das cuenta por mi cara, o sea, no lo puedo evitar, y por eso dije, prefiero quedarme en casa tranquila, para no exponerme yo, para no exponerlo a él, porque tampoco está bueno, y, bueno, uno trata de entender, porque uno como dice al fútbol, a veces sí, se cae mejor un jugador que otro, uy, cuando se, alguno erra un gol, o sea, hay un error dentro del partido, de un jugador puntual, viste, medio que, uy, decís, comentás, pero, hay niveles de violencia, que para mí son inaceptables, y la verdad que como no, no lo puedo aguantar, prefiero quedarme en casa. Bueno, ya cerrando, y un poco agradeciéndote, y la participación, y demás, porque veo ahí, que también se está revolucionando la casa, y reclamando y demás. Ahí está, está dando vueltas, justo. ¿Está dando vueltas? Sí, está dando vueltas, pero no se va a asomar, porque le da vergüenza, pero anda, por acá dando vueltas. Bueno, eso lo dije, lo dije ella, si quiere aparecer, o no quiere aparecer. Bueno, te agradezco mucho a vos, agradecele a Gonzalo, por el tiempo que le envié a la familia, y bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿hay algo que te gustaría que te haya preguntado, que no te pregunté, porque eso suele pasar? Y no, lo último que yo querría aportar, es eso, que siempre trato de decirlo también en los programas, de alguna u otra forma, porque tampoco me gusta mezclar mucho, pero eso, tratar de entender que los deportistas, los futbolistas, son personas que, bueno, que trabajan de eso, puede haber días mejores, puede haber días peores, obviamente que podemos jugar, y podemos decir, y opinar acerca de las formas, acerca de un partido, pero bueno, siempre que sea con respeto, y entendiendo que justamente, son personas, que hay sentimientos, y que, y también los periodistas mismos, tenemos que ser como autofíticos con eso, y entender que, que hay que cuidar las palabras, porque, a nadie le gustaría, que hablen de, con palabras violentas, o con agresión, o con negatividad sobre uno, entonces tratar de, de entre nosotros, tratar de hacer un poquito más lindo todo, y bueno, entender que es un juego, que a veces se gana, que a veces se pierde, y nada, bueno, me parece que va por ahí, tratar de, de enviarlo desde ese lado, de entenderlo desde ese lado, para no dañar, y lastimar a nadie. A vos, muchas gracias, por participar en todo esto, que como siempre decimos, es un lugar donde todos, todas son protagonistas, así que te lo agradezco. Gracias a vos, Ari, gracias a todos. Gracias a vos, por favor. Gracias a vos, Gracias por ver el video